No sé qué debes estar pensando de mí. Me da mucha pena todo esto que ocurrió. ¿Por qué te va a dar pena? Te estabas divirtiendo, te lo merecías. Lo que pasa es que no estás acostumbrada al alcohol, ¿no? Ya me siento mejor y... Creo que ya me tengo que ir. ¿De verdad te quieres ir? Creo que para que haya triunfo del amor es necesario que primero existe el amor, si no, piénsalo. Porque al fin... todos te vamos a apoyar. Decidas lo que decidas. Porque lo único que nos importa es tu felicidad. No. No me quiero ir. Me quiero quedar contigo. No dejo de pensar, no dejo de pensar, ni un minuto me logro despojar. De tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir, el cansancio que me hiciste sentir. Con la noche que me hiciste, el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo quisiera, no dejo de pensar. No. No.